Molo, una monedita, a lo bien. Una monedita. Mire, si no puedes, basta ya con ese bucado. Monita. Monita, una monedita. No se calce, mi amor, que le mando el carrito, vea. Para que me ponga la monedita. Ay, hágame la cara. Ay, yo no estoy pelito. Es que sabe para qué esa monedita. Es que estoy consiguiendo para pagarle a los camarógrafos de también caras. Me le regalan un saludito a la cámara, por favor. Una monedita, una monedita. Una monedita. Es un venito allá para que no se esfuerce. Se lo mando y usted verá. Una monedita, le mando y usted un perro, para que no canse. Ay, ay, otra monedita. Es que no ha desayunado. No tiene más moneditas. A lo bien no tiene más moneditas. Es que le estoy recogiendo para pagarle a los camarógrafos y a los presentadores de también caerán. Una monedita porcaria. Bonita y tan linda. Para que no se esfuercen, vea. Miren, mi amor, aquí. El sombrerito lo sigue, vea. Para que no se canse. La monedita. También caerán, por favor. Gracias. Allá. Una monedita a mi perro. ¡No me evita a mi perro! Venga, es para ti, venga. Venga, es para ti. Es para que usted le ponga una monedita. Ay, gracias. ¿Y yo qué le estoy? Uy, ¿qué? Pues sí, ya. No somos educadores, está de celebración nacional porque nos regaló la monedita. Un saludo a la cámara de también caerán porque está sin también caerán. Monita, monita hermosa. Una monedita. Una monedita. Ya le mando. Ay, le mando el sombrerito para que nos dé caldea. Échame la monedita. Ay, le mando el sombrerito para que nos déjame la monedita. Ay, le mando el sombrerito para que nos déjame la monedita. Ay, le mando el sombrerito para que nos déjame la monedita. Ay, le mando el sombrerito para que nos déjame la monedita. Ay, le mando el sombrerito para que nos déjame la monedita. Ay, le mando el sombrerito para que nos déjame la monedita. Ay, le mando el sombrerito para que nos déjame la monedita. Ay, le mando el sombrerito para que nos déjame la monedita. Ay, le mando el sombrerito para que nos déjame la monedita. Gracias.